Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Santos-Burgoa, soy estudiante de medicina de la Universidad de Guanajuato y el tema que vamos a ver hoy es diarrea aguda. Esta es la agenda de la presentación del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción, después repasaremos el concepto de lo que es la diarrea aguda, epidemiología, etiología, aspectos fisiopatológicos, valoración diagnóstica de un paciente que se presenta con un currículum cuadro de diarrea aguda y finalmente tratamiento. La diarrea infecciosa es un problema de salud pública ya que representa la principal causa de enfermedad en todo el mundo y es responsable de 1.7 millones de defunciones por año a nivel mundial. Las infecciones intestinales recurrentes se asocian con retraso físico y mental, emaciación y desnutrición. La emaciación es la pérdida involuntaria de peso de más del 10% en un lapso de 30 días. Se define a la diarrea aguda como más de 3 deposiciones por día de carácter líquido o blando en un lapso menor a 14 días, aunque existen todavía algunas literaturas que consideran aún como aguda si la diarrea no dura más de 4 semanas. La diarrea aguda representa una de las infecciones más comunes en todo el mundo. Es la segunda causa de muerte de origen infeccioso en menores de 5 años después de las infecciones de vías respiratorias bajas. Su prevalencia e incidencia es mayor en zonas rurales y países de bajos recursos socioeconómicos. Los brotes epidémicos se desarrollan con mayor frecuencia en sitios de alcinamiento como lo son guarderías, asilos, escuelas e incluso cruceros vacacionales. El norovirus es el agente causal más común en los brotes epidémicos. Dentro de las comunidades subdesarrolladas, la vía de transmisión más común es fecal oral. Dentro de los agentes causales más frecuentes se encuentran bacterias como Shigella, Campylobacter, Yejuni y Cryptosporidium. Clostridium difficile representa el agente causal más común en las infecciones intestinales nosocomiales. El pico de mayor incidencia es durante la infancia, en niños menores de 5 años. Es por eso la importancia de la alimentación del seno materno, ya que representa un mecanismo protector contra gastroenteritis agudas. El patógeno más común durante la niñez y la adolescencia es el norovirus. En adultos se ha observado una alta incidencia de diarrea aguda por Escheria y Giacoli, Shigella, Campylobacter, Yejuni y Yardia alamblia. Los diferentes agentes etiológicos de la diarrea aguda se pueden clasificar a partir del mecanismo patógeno que utilizan para infectar al huésped. En esta tabla podemos ver estos mecanismos. El primer mecanismo es mediante una enterotoxina, lo cual provoca diarrea aguda no inflamatoria, en donde el sitio de lesión predominante es el intestino delgado proximal. Esta es una diarrea acuosa, voluminosa y se puede acompañar de náuseas y vómito. No se observan leucocitos fecales, pero la lactoferrina fecal, que es un marcador de leucocitos en heces, puede ser positiva. Los patógenos responsables de la diarrea aguda no inflamatoria incluyen estafilococosaurus, presente en carnes y lácteos, bacillus cereus, en el arroz frito, y clostridium perfingens, en carnes recalentadas. Estos forman parte de las intoxicaciones alimentarias, que tienen una duración menor a 24 horas. Los virus que causan diarrea aguda no inflamatoria son el rotavirus y el norovirus, que recordemos que es la causa más común. El primero tiene una duración de 4 a 8 días y el norovirus es más frecuente durante el invierno y dura de 1 a 3 días. Escriquia coli enterotoxígena y vibrio cólera son las etiologías bacterianas más comunes y se relacionan con la ingesta de agua contaminada. El segundo mecanismo es mediante una citotoxina, que provoca diarrea aguda inflamatoria, en donde el sitio de lesión es el intestino delgado distal y gran parte del colon. Esta es una diarrea de pequeño volumen, frecuentemente acompañada de sangre y células inflamatorias. A esto se le llama disentería. Las pruebas de lactoferrina fecal y sangre oculta en heces son positivas. Los principales agentes son shigella, salmonella, campylobacter yeyuni, escriquia coli enterohemorrágica y enteroinvasiva, clostridium difficile y entamiva estolítica. El sitio megalovirus también puede provocar diarrea aguda inflamatoria, pero se presenta por lo general en inmunodeprimidos. Campylobacter se presenta con un cuadro relativamente parecido al del apendicitis y se ingiere mediante carne poco cocinada. Escriquia coli enterohemorrágica es responsable del 40% de casos del síndrome urémico-hemolítico al producir una shigatoxina. Por último, el costridium difficile se asocia mayormente a infecciones gastrointestinales nosocomiales o a la antibiótico-terapia. Hay un tercer mecanismo patógeno que es el invasivo o penetrante, el cual causa la fiebre intestinal. Este es un síndrome que incluye fiebre, cefalea, bradicardia, dolor abdominal, esplenomegalia y leucopenia. En este, el sitio afectado es el intestino delgado distal y sus principales patógenos son salmonella tifi y salmonella enterocolítica. Hay cuatro mecanismos patógenos. El primero es el tamaño del inóculo. Esto se refiere al número de microorganismos que es necesario ingerir para causar enfermedad y esto varía con la especie. Por ejemplo, para Shigella o para Escherichia coli basta con ingerir entre 10 y 100 bacterias o quistes, mientras que para vibrio cólera es necesaria la ingestión de entre 100.000 y 100 millones de patógenos. El segundo mecanismo es la adherencia. Existen proteínas específicas en la superficie celular de los patógenos que intervienen en la adherencia de las bacterias a los enterocitos. Generalmente, esta es la fase inicial del proceso patógeno. Por ejemplo, vibrio cólera se adhiere al borde en cepillo de los enterocitos del intestino delgado por medio de adhesinas de superficie. El tercer mecanismo es la producción de toxinas, el cual describiré más adelante. El último mecanismo es el de la invasión. Este mecanismo se caracteriza por la destrucción de células de la mucosa intestinal. Por ejemplo, Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva invaden las células del epitelio de la mucosa, se multiplican y se propagan a células vecinas. Salmonella tifi y Yersinia enterocolítica penetran en la mucosa intestinal, se multiplican en el interior de las células de las placas de Peyer y los ganglios linfáticos intestinales, diseminándose por vía hematógena. Estos últimos causan la fiebre intestinal o entérica. En cuanto a la producción de toxinas, existen tres tipos de toxinas que los agentes patógenos producen. Las primeras son las enterotoxinas, que causan diarrea acuosa y actúan contra los mecanismos de secreción de la mucosa. Por ejemplo, en la enfermedad por cólera, vibrocolera produce una enterotoxina compuesta por una subunidad A, que es la encargada de la actividad enzimática, y cinco subunidades B, las cuales unen la olotoxina en la superficie del enterocito. Una vez adherida a la olotoxina, se cataliza la ADP-ribosilación de un aguanosintrifosfato, o GTP, y origina activación de la adenilatociclase, que a su vez aumenta el AMP cíclico, y este aumento del AMP cíclico aumenta la secreción de cloro y disminuye la absorción de sodio. Este mecanismo explica la pérdida de líquido que produce la diarrea acuosa. Las citotoxinas causan diarrea inflamatoria, destruyendo las células de la mucosa. Y las últimas toxinas que vamos a ver son las neurotoxinas. Estas actúan sobre el sistema nervioso central, periférico o ambos. Causan síntomas a las pocas horas de ser ingeridos, y entre los patógenos con este mecanismo de ataque se encuentran Bacillus cereus y varias especies de Staphylococcus. En cuanto a la valoración diagnóstica que debemos hacer cuando tenemos un paciente que se presenta con un cuadro de diarrea aguda, gran parte del diagnóstico se logra con una buena anamnesis. Cuando se sospecha de diarrea aguda, al realizar la historia clínica, la anamnesis forma parte esencial para el diagnóstico, sospecha etiológica y plan de tratamiento. Se realiza un cuestionero exhaustivo acerca de los antecedentes alimenticios, viajes, farmacoterapia y también el padecimiento actual, el cual debe incluir duración, síntomas asociados, aspecto y frecuencia de las evacuaciones. Otro aspecto de la valoración del paciente es la exploración física y por último, los estudios de laboratorio y gabinete. En cuanto a la anamnesis, es importante determinar uno, la duración. Esto nos permite saber si es aguda o crónica, para así poder definir el posible patógeno etiológico, ya que no son los mismos los que causan la diarrea aguda y la crónica. Dos, la presencia de fiebre suele indicar enfermedad invasora. Tres, el aspecto de las heces es sumamente importante. Por ejemplo, la presencia de solamente sangre sugiere úlceras colónicas, mientras que la presencia de sangre sin leucocitos sugiere infección por Escherichia coli enterohemorrágica. Esas voluminosas y blanquecinas suelen indicar mala absorción y las que son profusas con aspecto de agua de arroz sugieren cólera o algún cuadro toxígeno. La frecuencia de las evacuaciones. Una frecuencia alta debe alertar para prevenir la deshidratación inminente, debido a una gran pérdida de líquido. El dolor abdominal suele ser muy intenso en cuadros inflamatorios, como es el caso de infección por Shigella, Campylobacter, casos graves de cólera y el cuadro de pseudoapendicitis en infección por Yesinia enterocolítica. El tenésmo es un síntoma caracterizado por espasmos rectales dolorosos con la urgencia de evacuar, pero con poca expulsión de heces. Esto sugiere infección por Shigella o amebosis. El vómito sugiere infección aguda por toxinas o alguna intoxicación alimentaria. El origen común. Se debe investigar ya que parientes o conocidos enfermos pueden haber ingerido algún alimento en común. El uso de antibióticos sugiere infección por Clostridium difficile. Y por último, los viajes. Es muy común que pacientes de países industrializados que hayan realizado un viaje reciente a regiones de Asia, África, Centro y Sudamérica, presenten un cuadro diarreico agudo. La diarrea del viajero comienza unos tres días a dos semanas después de la llegada del viajero a la región. Generalmente cede por sí sola en uno a cinco días y usualmente se trata de patógenos como Escherichia coli enterotoxígena y enteroagregativa. Otro aspecto de la valoración diagnóstica es la exploración física. Esta consiste principalmente en la búsqueda de signos de deshidratación. Esto permite valorar la severidad del cuadro. Los signos de deshidratación leve incluyen sed, cherostomía, que significa boca seca, disminución del sudor axilar, disminución en la diuresis y adelgazamiento. La deshidratación moderada se presenta como hipotensión, la actitud de la piel, que se manifiesta como piel arrugada y flácida, hundimiento de globos oculares y de fontanela en el caso de lactantes. Mientras que la deshidratación intensa es un cuadro más grave, en el que el paciente se encuentra letárgico, hiporreflexico, con pulso débil, hipotenso y puede llegar a presentar shock. Los estudios de laboratorio tienen como objetivo la identificación del agente etiológico del cuadro diarreico. Esto se reserva para situaciones especiales, ya que la mayoría de casos de diarrea aguda ceden por sí solos y responden al tratamiento empírico. Se debe investigar la etiología cuando se sospecha de cólera, en pacientes hospitalizados que no responden al tratamiento, en antibiótico terapia o manifestaciones de enfermedad inflamatoria. En tal caso se debe buscar salmonella y shigela mediante cultivo de agar maconqui o agar salmonella shigela. Los leucocitos en heces se identifican con la técnica de azul de metileno y su presencia sugiere diarrea aguda inflamatoria. La lactoferrina fecal también es indicativo de presencia de leucocitos en heces y se detecta mediante la prueba de ELISA. Para la identificación de cólera se deben de realizar cultivos en medios selectivos, como por ejemplo, tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa. Se debe de prestar especial atención a los signos de alerta, tales son fiebre, dolor abdominal significativo, sangre opusa en las heces, más de seis deposiciones por día, deshidratación grave, inmunodepresión, edad avanzada y duración de más de siete días del cuadro. En este caso se puede tratar de un megacolon tóxico y se debe solicitar una tomografía y una radiografía simple de abdomen, aunado a sigmoidoscopía o colonoscopía, dependiendo del caso. Estos mismos estudios se deben de realizar también ante un paciente inmunodeprimido con cultivos negativos. El tratamiento de la diarrea aguda se basa en un elemento básico, que es la rehidratación. La solución de rehidratación oral contiene 2.3 gramos de cloruro de sodio, 6.1 gramos de bicarbonato de sodio, 33 gramos de glucosa y 240 mililitros de zumo de naranja disueltos en un litro de agua. Esta solución es de baja osmolaridad y evita desequilibrios electrolíticos. Se debe de administrar de 50 a 200 mililitros kilo día a todo paciente con signos de deshidratación y con tolerancia a la vía oral. En casos graves, en donde los pacientes no toleren la vía oral, se puede administrar solución ringer lactato intravenosa. El tratamiento empírico depende de la presentación clínica, signos y síntomas. Por ejemplo, la diarrea acuosa, que recordemos que no hay presencia de sangre ni de fiebre y tiene una o dos deposiciones por día y no hay síntomas entéricos. Aquí el tratamiento es la solución de rehidratación oral más subsalicilato de bismuto y loperamida. El subsalicilato de bismuto se debe de administrar 30 mililitros cada media hora día oral para así cubrir 8 dosis por día. Y la loperamida en un inicio son 4 miligramos por día y después de que el paciente presente de posiciones laxas se puede disminuir la dosis a 2 miligramos por día sin exceder una dosis de 16 miligramos por día. En un cuadro de disentería, que recordemos que es la presencia de sangre y células inflamatorias en las heces, podemos ofrecer antibióticos. El ciprofloxacino lo podemos dar una dosis única de 750 miligramos si es que nos sospechamos de resistencia. Otra opción si sospechamos de resistencia es la rifaximina, 200 miligramos cada 8 horas por 3 días. En este cuadro tenemos el tratamiento de la diarrea aguda provocada por Clostridium difficile. Lo vamos a clasificar siendo el cuadro no grave y un cuadro grave. El cuadro no grave se caracteriza por la presencia o no de sangre y moco en las heces, leucocitos positivos, puede haber dolor hipogástrico y fiebre. Aquí la antibiótico terapia se basa en vancomicina o metronidazol, ambos por vía oral y es un esquema de 10 a 14 días. Cuando la diarrea aguda por Clostridium difficile es en un cuadro grave, esto es más de 12 evacuaciones por día, una fiebre mayor a 39.5, leucocitos más de 25 mil e hipotensión. Aquí también es vancomicina y metronidazol, solamente que la metronidazol es intravenoso. Si empeora este cuadro, es decir, tenemos presencia de peritonitis, shock o megacolon tóxico, hay que realizar una tomografía y considerar un abordaje quirúrgico como es la colectomía subtotal. En enfermedad residivante, la vancomicina o fidaxomicina pueden funcionar por un lapso de 10 a 14 días. Si existen más de dos recaídas en nuestro paciente, podemos considerar un trasplante de microbiota fecal. Hasta aquí esta plática de diarrea aguda. Muchas gracias por su atención.